La Fundación Púlcor de Venezuela celebra un nuevo aniversario del Festival Cultural Coromotano. Comenzaremos esta serie de momentos coromotanos con el mensaje de la Virgen María en su encuentro con el cacique Coromoto y su esposa en el año 1651, cuando al pasar una quebrada de agua la ven venir entre rayos de luces. En sus brazos el niño Dios se estremece con este mensaje de amor. Debéis ir con tu gente donde viven los blancos. Debéis recibir todos el agua bendita en la cabeza para que podáis ir al cielo. Te esperamos en Guanare, capital espiritual y corazón mariano de Venezuela.